En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que fue con nosotros los padres, a la hora y 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 a la hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en la segunda de nuestras predicaciones hablábamos sobre el papel que tuvieron el desierto y el destierro para que el pueblo de Dios pudiera entrar en sí mismo, pudiera reconocer su corazón. Efectivamente, entrar uno en sí mismo a la luz de Dios, no como simple ejercicio de planeación de un futuro o simple ejercicio de conocimiento psicológico, sino realmente entrar uno en su propio corazón, llegar uno al corazón no es algo grato, es algo difícil porque en la mayor parte de nuestras vidas lo que encontramos, pues no es agradable, o hay muchas cosas que no son agradables, ya mencionábamos hay malos recuerdos, hay heridas, hay remordimientos, hay cosas que nos avergüenzan hay frustraciones, y por eso fácilmente uno toma una actitud de huida en las diversas formas que también ya hemos tratado de exponer por eso, para llevar al ser humano en ese camino de conocimiento se necesitan a veces las dificultades, a veces son las pruebas, son las tentaciones las que realmente nos ayudan en ese camino de conocimiento solamente a través de esas pruebas, a través de esos combates uno va conociendo las fortalezas y va conociendo las debilidades va conociendo cuáles son los amigos y cuáles no lo son hay un antiguo refrán latino que tiene muy diversas versiones en otros idiomas que se puede traducir como el verdadero amigo, el amigo cierto solo se conoce cuando las cosas son inciertas entonces el desierto revela corazones el desierto ya decíamos es el lugar de la revelación esto tiene varias repercusiones por ejemplo, en la pregunta ¿cómo se debe formar un discípulo de Jesucristo? y nos damos cuenta que el camino del discipulado necesariamente ha de ser un camino de exigencia algunas veces ya hemos mencionado que el paraíso no es lugar de verdadera revelación recuerdo una frase que la menciono con frecuencia una frase que nos dijo nuestro maestro de novicios tenía yo dos o tres días de novicio cuando él nos suelta esta frase ustedes no se conocen nos dice a los novicios ustedes no se conocen a sí mismos yo me sentí casi insultado ¿cómo va a decir este hombre que yo no me conozco? si él tampoco me conoce a mí mucho menos me conoce a mí muchas veces uno de joven tiene esas actitudes un poco arrogantes desafiantes pero luego el argumento que él nos dio la verdad me convenció y me impactó hasta el día de hoy y fíjese que ya han pasado más de 30 años de eso porque el argumento de él fue muy sencillo dijo él ustedes están acostumbrados a rodearse de la gente que les gusta y les cae bien y ya piensa como ustedes y así es muy difícil conocerse es decir solo en la confrontación en la dificultad en la prueba es donde aparece el corazón según ese texto que ya también citamos del libro del Deuteronomio en el capítulo 8 Dios te llevó por el desierto para conocer tu corazón toda esta introducción hermanos es para hablar del camino que hicieron los discípulos de Jesucristo con Jesucristo o sea lo que vamos a comentar aquí es como en la vida práctica podríamos decir en la vida cotidiana Jesucristo fue llevando a los discípulos por un camino de desierto me atrevo a decir que que Jesucristo era un desierto ambulante y que los que estaban con Jesucristo experimentaban aquello del desierto lo experimentaban y lo experimentaban con fuerza vamos a verlo a partir de algunas escenas del Evangelio caminar con Cristo traía distintas exigencias exigencias exteriores interiores interpersonales misioneras realmente estar con Cristo era un entrenamiento y un entrenamiento fuerte duro lo cual repito a mi me trae interrogantes sobre la manera como nos estamos formando hoy es verdad que en Cristo está la mansedumbre está la humildad es verdad que en Cristo está en la caridad la dulzura la ternura pero lo maravilloso es que en la misma persona de Cristo está el desierto la exigencia podríamos decir que Cristo una y otra vez va llevando a los discípulos hasta su límite que es lo que hace un entrenador por eso utilizo la palabra entrenamiento cuando un entrenador por ejemplo de atletismo se encuentra con un gran atleta posiblemente un atleta superior el reto del entrenador es como hacer que esta persona mejore es buena pero resulta que no queremos lo bueno queremos lo mejor y en realidad no queremos lo mejor queremos lo excelente y en realidad no nos basta lo excelente queremos lo perfecto ese camino de llevar hacia la perfección requiere distintas exigencias y en esas exigencias el entrenador debe tener una tremenda sabiduría porque si le hace daño al cuerpo del atleta lo arruina pero si no le exige también lo arruina en el sentido de que no alcanza su plenitud por eso hay una sabia providencia en Dios la sabia providencia que se desplegó en el desierto y esa sabia providencia parece claro que si en la manera como Cristo trata a los discípulos los va llevando como diría San Ignacio entre consolaciones y desolaciones y así es también con nosotros la vida no puede ser simplemente exigencia exigencia hasta que la persona estalle se revele no puede ser eso pero la vida tampoco puede ser comodidad y estemos bien y mejor no nos metamos en problemas es la combinación la que forma el discípulo la combinación entre exigencias muy fuertes y a la vez una abundancia de amor de alegría de dulzura hay que saber utilizar las dos cosas los padres de familia conocen bastante de esto saben que no se puede educar a un niño regañándolo mañana tarde y noche y seguramente que por la mañana es imperfecto por la tarde es imperfecto y por la noche es imperfecto pero no se puede formar a un niño regañándolo regañándolo castigándolo solamente no puede ser pero tampoco puede ser a base de aplauso caricia abrazo otra vez perdiste tu año bueno venga un abrazo hijo no te sientas mal por eso no puede ser tiene que haber una exigencia y esa es la bendita la maravillosa providencia de Jesucristo con sus discípulos así que no se nos va a olvidar que Cristo también abundaba en ese amor que es amor que sana que es amor que renueva que es amor que consuela que es amor que hace florecer claro que si pero es desierto es desierto un desierto en el que brota con abundancia esa agua del consuelo aquel pasaje de la roca de la cual salió agua cuando Moisés la golpeó esa imagen yo creo que describe bien el camino de los discípulos hay desierto y hay agua fresca las dos cosas entonces hablemos un poco hagamos un recorrido hermanos hagamos un recorrido por esa parte de las exigencias que repito son muchas empecemos por las exigencias exteriores no era nada fácil sostenerle el paso a Cristo nada fácil las exigencias exteriores suponen privaciones Cristo describió su propia su propio tenor de vida diciendo el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza aunque hay varias interpretaciones de ese texto lo que parece claro es que supone privaciones de una o de otra forma y no podía ser de otro modo este hombre que recorría las poblaciones de Galilea nos dice San Marco recorrió todas las poblaciones de Galilea no había hoteles de lujo por ahí no había restaurantes de cuatro y cinco estrellas es un camino de privaciones es un camino de renuncias un camino de incomodidad incomodidad de día y de noche incomodidad en el camino y en la casa y así va formando a sus discípulos de nuevo la palabra entrenamiento privaciones exteriores incertidumbres cómo se va a resolver lo que va a pasar después no se sabe no se sabe es un camino de incertidumbre y a todos nos gusta lo contrario nos gusta lo seguro nos gusta lo que ya está planeado y lo que ya está probado pero Cristo va llevando a los suyos por un camino nuevo un camino distinto y exigente en medio de privaciones de incertidumbres de itinerancia e incluso de persecución en el capítulo 11 del evangelio según San Juan se cuenta la resurrección de Lázaro seguramente ustedes recuerdan que después del episodio de la resurrección el evangelista nos dice que un grupo de fariseos llegaron a una conclusión que había que matar a Cristo eso ya estaba claro pero que había que matar también a Lázaro entonces cuando tú vas con Cristo y estás oyendo que hay gente que dice oye hay que deshacerse de este y tú eres de los de Cristo eso eso tiene un impacto entonces las privaciones exteriores las exigencias exteriores son muchas en términos de alimento de descanso en términos de acogida o de no acogida nada fácil hablemos un poquito de las exigencias interiores exigencias interiores de hecho es confiarse a un maestro dejarse formar abandonar el propio proyecto de vida yo era jefe de pescadores en el mar de Galilea y aquí estoy sin saber ni siquiera donde dormir en tres días abandonarse abandonarse y confiar abandonarse y creer abandonarse y seguir el sígueme de Jesucristo aunque fuera pronunciado una sola vez era vivido todas las veces todos los días el sígueme de Jesucristo se renueva cada mañana sígueme otra vez sígueme otra vez otra vez y otra vez el sígueme de Jesucristo es continuo como también nos pasa a nosotros y no todos los días uno está igual de confiado igual de entusiasmado no todos los días uno está igual de fervoroso no todos los días uno está igual de feliz y sin embargo todos los días está el llamado de Jesucristo y realmente Cristo va adelante en varias ocasiones aparece Cristo delante de los discípulos así por ejemplo al comienzo de San Marcos allá en el capítulo primero se nos cuenta como la población entera se agolpó a las puertas de la casa donde Cristo estaba hospedado todo indica que era una especie de habitación que quedaba adosada prácticamente era parte de la casa de Pedro allá en Cafarnaún y se agolpó la población y esa sesión de predicación y de oración fue extenuante extenuante eso es parte de la exigencia interior es físicamente extenuante tantas personas tanto tiempo de manera que se van a descansar molidos pero al otro día temprano ya no está con ellos se levantó aún más temprano y se fue a orar siempre como marcando el liderazgo siempre marcando el paso siempre adelante y entonces Pedro va y lo encuentra y le dice todo el mundo te busca y Jesús todavía va más allá vámonos a otras poblaciones porque allá también tengo que predicar Jesús va adelante mantiene un ritmo un ritmo fuerte fuerte y ese ritmo impacta a los discípulos que se ven a veces cortos en el capítulo noveno de San Lucas también escuchamos otra expresión que impacta mucho tomó resueltamente el camino hacia Jerusalén iba delante de ellos y recordemos como en cesarea de Filipo lo que le dice a Pedro es tú ponte detrás de mí lo que se suele traducir como apártate de mí lo llama Satanás apártate de mí Satanás lo que se suele traducir como apártate de mí realmente en la preposición griega opiso opiso mu quiere decir detrás de mí tú no vas delante tú vas detrás entonces fíjate la exigencia la exigencia interior es esa mi vida la marca el ritmo del maestro mi inteligencia está marcada por la palabra del maestro mi corazón está marcado por los afectos los sentimientos los intereses las prioridades del maestro y eso un día y otro día y otro día y mantenerse en esa capacidad no es fácil no es fácil ser discípulo de Cristo por eso yo vuelvo a preguntarme cómo estamos en nuestros seminarios cómo estamos en nuestras facultades de teología cómo estamos en nuestras casas de formación religiosos no podemos volver a Cristo simplemente una especie de capataz una especie de déspota que solamente regaña y exige la dulzura de su trato la cercanía de su amistad la abundancia de su amor están también ahí todos los días pero repito no quitemos el otro lado no quitemos el otro aspecto el discipulado es exigente y por falta de exigencia se echa a perder la gente se echa a perder la gente parece que el mejor velocista de nuestros tiempos es el jamaiquino Usain Bolt el hombre que tiene el récord mundial para los 100 metros planos y creo que para los 200 metros planos también está como en 9.60 y algo segundos los 100 metros planos impresionante Usain Bolt evidentemente su cuerpo parece diseñado exactamente para eso la manera de su metabolismo sus músculos sus nervios su corazón todo parece hecho para eso pero jamás hubiera alcanzado esa velocidad sin sus entrenadores es el entrenador el que lo lleva a la mejor versión de sí mismo y yo me pregunto si nosotros si cada uno de nosotros es la mejor versión de sí mismo donde está la mejor versión de ti donde está que hubiera sido tú si de verdad con la docilidad primero al espíritu santo y con la sabiduría de los formadores y con tu respuesta a los formadores se hubiera avanzado más pero bueno los que hemos fallado tantas veces siempre tendremos esperanza porque podemos volver una y otra vez a ese gimnasio del espíritu que es el evangelio entonces jesucristo está llevando a cada uno de ellos a la mejor versión de sí mismo eso es lo que significa el maestro tú no sabes de qué eres capaz tú no sabes qué podría ser tú no tienes ni idea lo que podrías alcanzar no tienes ni idea pero yo te voy a llevar dice cristo yo te voy a llevar de manera que en la llamada en el sígueme de cristo ya está esa invitación el sígueme no es en primer lugar porque yo te necesite cristo no le ruega a nadie que lo siga recordábamos en la oración de la mañana aquel texto de redención is donum de san juan pablo segundo y recordábamos como hubo uno que le dijo no cristo le dijo sígueme aquel joven rico joven rico dijo no cristo no se fue detrás a decirle ay hombre pero como así no cristo invita no ruega y lo llamó y el otro no respondió o también otros si responden mateo dejó todo y lo siguió pedro y andrés santiago y juan dejaron todo y lo siguieron entonces si hay gente que responde el sígueme de cristo es ese tú no sabes tú no sabes lo que dios quiere hacer contigo tú no sabes lo que dios quiere hacer contigo en cierto sentido que es un beato hoy que recordamos a la beatana de los ángeles que es un beato un feliz eso es lo que significa la palabra beato feliz porque pues feliz por su unión con dios feliz por la acción de la gracia pero también hay un aspecto antropológico de la felicidad en la santidad el santo ha podido llegar a ser la mejor versión de sí mismo y eso trae una gran alegría porque yo no lo hubiera logrado sin la exigencia del maestro sin el llamado del maestro sin la presencia del maestro entonces la alegría esencial que llamaría santo tomás de aquino en la suma teológica la alegría esencial de la bienaventuranza es la unión con dios a través de la contemplación de la esencia divina esa es la alegría esencial pero junto a esa alegría esencial hay otras alegrías inmensas que brotan de esa y una de esas alegrías es ahora soy plenamente ahora he llegado a la mejor versión lo mejor que yo podía ser lo soy y esa es una gran alegría precisamente este hombre que es tan extrovertido el corredor Usain Bolt ese hombre que es tan a veces chistoso incluso él no niega él no esconde su alegría cuando rompe un récord cuando gana una carrera no la esconde es un poquito exhibicionista el hombre pero yo no lo tomo a mal yo no lo tomo a mal también la persona que mete un gol pues se alegra y cuando Perú clasifica para Rusia 2018 hombre la gente levanta manos y esos jugadores sienten lo hicimos lo hicimos lo logramos o sea llegamos llegamos al mundial la siguiente tarea es ganar la copa esa puede costar un poquito más de trabajo pero indudablemente hombre llegar al mundial eso significa mucho entonces no no le amarremos los brazos a ese que mete el gol de la victoria mete el gol de la victoria y levanta sus brazos y se goza no le amarre los brazos déjalo que se goza el gol entonces también los santos también los santos se regocijan en primer lugar y esencialmente por su unión con Dios pero en segundo lugar por lo que Dios ha hecho de mí esta dimensión antropológica de la santidad es algo muy poco estudiado pero está en la Biblia todo parte de la Sagrada Escritura usted no le ha sorprendido en el capítulo 17 de San Juan esta frase que dice nuestro Señor Jesucristo oiga esta frase para que usted vea lo que es la antropología de la santidad padre glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique que significa glorifica a tu hijo haz presente tu gloria en quien en mí haz presente tu gloria en mí o sea también en la santidad hay un júbilo el júbilo de haber alcanzado lo que yo no iba a alcanzar yo iba a ser un mediocre yo iba a ser un mediocre yo tenía todos los ingredientes no me faltaba ni uno tenía todos los ingredientes para ser un espantoso mediocre pero hay uno que me amó primero fue y me buscó por allá hasta el último rincón y en el último recodo del camino malherido me encontró porque yo soy la oveja perdida y me puso sobre sus hombros y me consoló y me sanó pero no me va a tener sobre los hombros acariciándome toda la vida después me baja de los hombros y me pone a caminar y me quiere llevar a la mejor versión de mí mismo pero eso tiene exigencia es un don del Espíritu Santo es un regalo muy grande de Dios que uno pueda sentir en el corazón ese llamado ustedes recuerdan la conversión de San Ignacio de Loyola que está ahí en ese texto precioso del oficio de lectura de su día el 31 de Julio y ustedes recuerdan como en un momento dado el Espíritu Santo tocó a Ignacio porque él leía muchos libros de héroes de caballería y en un momento dado empezó a leer vidas de santos porque donde él se encontraba no había otro material de lectura y leyendo vidas de santos le impactaron mucho las de San Francisco y Santo Domingo y entonces se preguntó ¿y si yo hiciera lo mismo? claro eso nos puede sonar un poquito pelagiano eso nos puede sonar un poquito egoísta o ególatra pero tomémoslo por donde creo que hay que tomarlo es que Dios no quiere hacer una tontería conmigo Dios no hace basura Dios no hace tonterías Dios no hace bobadas lo que Dios quiere hacer conmigo es bello es significativo mi vida tiene un propósito yo no llegué porque si nos decía hace poco el obispo en su predicación eso nosotros no somos un fruto de azar claro los pobres existencialistas ateos que piensan que son así como resultado de un azar pues también sienten que la muerte es otro azar y todo se acabó y nada tenía sentido a lo máximo que puede llegar un ateo es comamos y bebamos que mañana moriremos ese es todo el lema al que puede llegar un ateo lo dirá con más elegancia le añadirá otros placeres más intelectuales o más sensuales según cada uno pero el ateo no puede ir más allá entonces somos nosotros los que tenemos que decir porque Dios se tomó el trabajo de crearme y no se cansaba San Juan Pablo II de repetir persona única e irrepetible porque Dios me hizo de una manera única porque porque quiere hacer algo bello algo grande algo santo yo no soy una arruga en el tejido del cosmos yo no soy una viruta de estrellas yo soy llamado algo distinto entonces a través de las exigencias interiores Jesucristo va llamando va llamando a las personas a esa altura a esa profundidad a esa unión pero con cuánta sabiduría lo hace hermanos tenemos que orar muchísimo por los promotores vocacionales por los formadores en el seminario especialmente por el rector tenemos que orar por los que ejercen dirección espiritual dentro o fuera de las casas de formación y tenemos que orar mucho por nuestros obispos mucho porque realmente de todos los ministerios el más importante del obispo es la misión de santificar eso da escalofrío claro que los presbíteros participamos también de esa triple misión no de enseñar regir santificar pero muy particularmente es el obispo el que tiene esa misión y el regir digamos que se puede hacer con aquello de tomar las decisiones que hay que tomar sobre las personas las instituciones en las parroquias etcétera el enseñar se puede hacer si se tiene una cierta formación y hay un poquito de elocuencia pero y el santificar eso si eso si que es difícil claro en primerísimo lugar están los sacramentos pero es que santificar etimológicamente que es es volver santas a las personas entonces el gran formador dentro de la diócesis es el obispo es el obispo el primero que tiene que preocuparse de como hago yo para que esta gente sea santa empezando por mis presbíteros los religiosos que hay en la diócesis los laicos en sus distintos movimientos comunidades grupos asociaciones cofradías como estén organizadas las cosas realmente realmente hay que tener mucho cristo dentro para para vivir ese misterio pero primero tenemos que experimentarlo nosotros tenemos que experimentar como cristo nos forma como cristo nos hace como cristo nos exige como cristo no se contenta son poquísimos los elogios que aparecen salidos de la boca de jesucristo poquísimos pero si los hay claro si los hay entonces exigencias exteriores repasemos la lista privaciones incertidumbres itinerancia persecución exigencias interiores abandono abandono en las manos del maestro renunciar a mi proyecto dejarme formar aquí estoy señor para hacer tu voluntad desapego desapego nos decían ayer en la lectura del comedor la importancia del desapego que fue un lema del cardenal bergoyo allá en su arquidiócesis de buenos aires cuidado con apegarse sobre todo a los oficios a los cargos también a las personas hay un riesgo todos lo sabemos entonces cuidado con el tema del apego luego la doctrina de cristo no era fácil de entender ni era fácil de creer por eso yo tengo yo tengo realmente un gran disgusto en mi corazón me voy a desahogar aquí con ustedes tengo un gran disgusto con el tema de los que dicen no eso de la transubstanciación eso no se entiende dicen como poniendo de premisa que la enseñanza cristiana debe ser una cosa que se entienda un momento y de donde saca usted esa idea ya San Atanasio refiriéndose a la herejía ariana se burla de esa perspectiva de los que dicen que las cosas hay que entenderlas las palabras de San Atanasio casi de memoria son estas esos refiriéndose a los arrianos esos andan diciendo y como puede ser eso y como puede ser eso como si solo pudiera ser lo que ellos pueden entender cuidado con ponerle el límite a Dios en la cabeza humana cuidado con poner ese límite una de las inteligencias absolutamente privilegiadas que ha tenido la humanidad de Santo Tomás de Aquino eso nadie lo duda y Santo Tomás nos dio mucha claridad sobre cuál es el papel de la razón en la fe de modo que es necesario comentar esto porque parte digamos salpicadura de un modernismo redivivo es eso de que solo hay que dar en la catequesis lo que la gente pueda entender solo hay que dar en la predicación lo que la gente pueda aceptar solo hay que dar en el magisterio lo que sea de buen recibo cuidado con esa manera de pensar mire lo que nos dice Santo Tomás de Aquino dice que el papel de la razón no es explicar la fe porque si la fe se pudiera explicar no sería fe yo no necesito fe para afirmar el teorema de Pitágoras yo no necesito fe para afirmar como está compuesto el ozono yo no necesito fe para exponer como se da la evolución de un planeta o de una estrella hasta donde lo ha divisado la ciencia para esas cosas no se necesita fe entonces la fe no es para explicarnos dice Santo Tomás que es lo que hace la fe la fe desarma las objeciones o sea el papel de la fe es servir como de de la razón perdón el papel de la razón es servir de escudera de la fe la razón no explica la fe sirve de escudera es decir la razón desarma las objeciones contra la fe si alguien me dice que es absurda una cosa de fe la razón ayuda a mostrar que no es absurdo pero atención que esta parte es sutil una cosa es decir que algo no es absurdo y otra cosa es decir que ya quedó explicado son dos cosas distintas porque para demostrar que algo no es absurdo yo tengo que demostrar que las objeciones en contra no se sostienen en cambio para explicarlo yo tengo que mostrar cuáles son sus causas y su modo y yo no puedo encontrar las causas últimas de todo dice la constitución dogmática lumen gentium del concilio vaticano segundo por libérrimo designio de su voluntad quiso Dios crear el universo o sea porque existe el universo cuál es la causa última qué fue lo que movió a Dios para crear el universo no lo sabemos lo único que podemos decir es que hay libertad amor y sabiduría en lo que él hizo pero por qué lo creo tenía que crearlo no era obligación era necesario el ser creado no el ser creado es contingente el ser increado el ser eterno de Dios es necesario el ser creado es contingente entonces Dios no tenía que crear si Dios no tenía que crear quiere decir que no hay un argumento racional completo que muestre por qué existe lo que existe lo único que podemos decir es hay un designio libre sabio y amoroso de Dios si una persona me dice Dios tenía que crear yo puedo rebatir ese argumento si otra persona me dice el universo no es creado se puede entrar en una argumentación metafísica para mostrar que eso tampoco se sostiene entonces dice santo Tomás el papel de la razón es desarmar las objeciones se parece mucho al que protege su casa se parece mucho al que protege a su amada la razón la fuerza de la argumentación protege a la fe como doncella purísima venida del cielo la pureza de la fe la mantiene la tenacidad de la razón pero la razón misma no puede explicar a la fe que más puede hacer la razón con respecto a la fe la razón puede exponer ordenadamente la fe eso si puede hacerlo darle un orden a la exposición de la fe por favor distinguir las dos palabras una cosa es exponer la fe que es presentar sus contenidos y otra cosa es explicar el verbo explicar es demasiado fuerte explicar es conocer en la plenitud de sus causas y modos el ser eso es explicar santo tomás no utiliza el verbo explicar utiliza el verbo comprender comprender es tener la explicación completa sobre algo nuestra razón no tiene la explicación completa sobre los misterios de la fe entonces el papel de la razón ¿cuál es? la razón desarma las objeciones que vienen a atacar contra la fe la razón ayuda a exponer por orden el contenido de la fe eso hace la razón y la razón ayuda a profundizar en la fe cada una de las cuestiones por ejemplo de la suma teológica de santo tomás cada una de las cuestiones es un avance que ayuda a profundizar las preguntas que la razón lanza a la fe desde la humildad son las preguntas que ayudan a profundizar y eso es lo que se llama la vocación del teólogo un teólogo ¿quién es? es un creyente que desde la humildad y el deseo de profundizar en la fe hace preguntas decía San Anselmo la fe que quiere entender fides cueren intelectum la fe que quiere entender entonces ¿cuáles son los usos de la razón con respecto a la fe? son tres la razón defiende contra las objeciones si usted me viene a decir que esto es absurdo yo le puedo demostrar porque no es absurdo pero una cosa es defender la fe y otra cosa es comprenderla explicarla completamente no puedo entonces la razón defiende contra las objeciones en segundo lugar la razón ayuda a exponer ordenadamente la fe y en tercer lugar la razón ayuda a profundizar la fe cuando hace preguntas desde el amor y desde la humildad la razón ayuda a profundizar y este amigo santo Tomás de aquí nos si que hacía preguntas audaces preguntas que no se nos ocurrirían a muchos de nosotros me acuerdo cuando en la tercera parte de las sumas hace esta pregunta y porque se encarnó la segunda persona y no la tercera son preguntas audaces o sea la razón puede preguntar esa idea que nos han metido de que la edad media era oscurantista y que nadie podía preguntar nada y que todo era argumento de autoridad y si porque si porque el papa dijo eso es falso es una caricatura ridícula si hay alguien que se atreve a hacer preguntas audaces es un hombre como Tomás de Aquino y con él otros pero por supuesto él es el más conocido de la edad media por última vez usos de la razón con respecto a la fe defender contra las objeciones exponer ordenadamente el contenido y ayudar a profundizar cuando se pregunta con humildad y amor pero eso significa que la fe la fe no es algo que uno pueda comprender plenamente esa pregunta tan bella otra vez de San Anselmo cur Deus Homo ¿por qué se encarnó Dios? ¿por qué un Dios hombre? ¿por qué? es una pregunta de amor no es una pregunta de escepticismo mire mejor dicho para entender la diferencia entre los dos tipos de preguntas usted compare las dos anunciaciones del evangelio de Lucas la anunciación que se le hace a Zacarías y la anunciación que se le hace a la virgen observe la pregunta que hace Zacarías ¿cómo estaré yo seguro de eso? esa es la pregunta desde la incredulidad desde la distancia y la desconfianza ¿cómo será eso? ¿cómo será eso? puesto que no conozco varón esa es la pregunta que se abre al plan nuevo de Dios es una pregunta desde la disponibilidad Zacarías pregunta desde el escepticismo ¿cómo estoy seguro de eso? fíjate el centro está en él ¿cómo será eso? el centro está en la obra pregunta María entonces la razón tiene derecho a preguntar desde la humildad desde el amor todo esto es para decir que que la doctrina de Cristo es una doctrina muy complicada bueno complicada no es la palabra es una doctrina muy difícil estamos hablando de las exigencias ¿no? es una doctrina muy difícil por donde la mires muy difícil señor explícanos la parábola del sembrador no entendieron no si no entendieron esta ¿cómo van a entender las otras? no sabemos si ¿qué que podían hacer? no entendían o sea un primer problema es que Cristo hablaba en parábolas y muchas veces las parábolas no la entendían cuídense cuídense de la levadura de los fariseos por allá hablaron entre ellos debe ser porque no trajimos pan les costaba trabajo no estaban no estaban dicen en inglés they are not up to the task no estaban al nivel no alcanzaban no podían no podían ¿usted se imagina lo que es andar tantos caminos vivir comer dormir cerca del maestro y que un día el maestro diga si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre no tienen vida hombre eso no está fácil eso no está fácil entonces ¿cuál es la rabia mía? porque me estoy desahogando ¿no? ¿cuál es la rabia mía? la rabia mía es con los que se quejan de la palabra transubstanciación la palabra transubstanciación es fácil dentro de todo dentro de todo lo que hay para entender la palabra fácil es transubstanciación a ver aclaremos la palabra transubstanciación en cuatro minutos ¿qué es sustancia de acuerdo con la filosofía? sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es? substance lo que está debajo de lo cambiante lo que está debajo de los accidentes substance lo que está debajo lo que permanece más allá de accidentes entonces ¿la sustancia ¿qué es? sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? la partícula trans ¿qué indica? indica movimiento cambio transformación entonces la transubstanciación ¿qué significa? cambio en la sustancia cambio en la sustancia ¿qué significa? que la respuesta a la pregunta ¿qué es? era una y después es otra ya está explicada la transubstanciación entonces ¿qué es? pan de trigo se celebra la santa misa se reserva en el sagrario ¿qué es? cuerpo de Cristo primera respuesta pan de trigo segunda respuesta cuerpo de Cristo ¿qué ha sucedido? cambio en la sustancia ¿cómo se dice eso con una sola palabra? transubstanciación eso es lo que se llama exponer el misterio ¿lo hemos explicado? no ¿por qué sucede eso? sabemos que sucede por el poder y amor de Dios y que sucede para nuestro bien ¿lo hemos comprendido? no entonces ¿qué es un misterio? un misterio no es un muro un misterio es un camino infinito un misterio es un pozo infinito un pozo que no se acaba entonces un misterio no significa no pregunte un misterio no significa no entienda un misterio significa con humildad y con amor pregunte con humildad y con amor entienda pero sepa desde ya que se va a pasar la vida entera y la eternidad entera y no va a llegar al fondo de esto pero eso no es una invitación a que no lo haga yo estoy seguro que lo que sabía de la Eucaristía lo que sabía Santo Tomás en 1200 por decir algo 1245 a sus 19 20 años de edad lo que sabía Santo Tomás hacia 1252 cuando escribió su obra filosófica más importante sobre el ente y la esencia la obra central de su metafísica la escribió hacia los 27 años de edad lo que sabía Santo Tomás en 1252 sobre la Eucaristía no es lo mismo que sabía Santo Tomás sobre la Eucaristía en 1273 cuando tuvo aquella visión en la fiesta de San Nicolás o sea que fue toda una vida en la cual este hombre profundizó y profundizó y profundizó y estamos hablando de un campeón estamos hablando de un genio estamos hablando de una inteligencia privilegiada pero esa inteligencia privilegiada décadas enteras ahondando en el misterio no lo agota entonces un misterio no es un muro un misterio es una puerta que da a un corredor infinito de luz y de amor y de bondad tome usted cualquiera de los misterios y no se sabe cual es más bello todos son tan hermosos tome usted por ejemplo los misterios de nuestra señora la virginidad perpetua de nuestra señora eso es un camino de luz y cada vez que uno piensa en eso le encuentra otra verdad y le encuentra otra hermosura no dijo San Juan de la Cruz que el conocimiento de Dios era como una mina en la cual uno encuentra corredores que llevan a otros corredores que llevan a otros corredores y eso no se acaba nunca esos son los misterios los misterios no son sellos para que no entres son advertencias esto no se acaba jamás este es un abismo de amor y de luz bueno ahora permítanme recordarles que los apóstoles vivían junto a ese abismo de amor y de luz con palabras que son capaces de dejarlo a uno absolutamente perplejo enamorado sorprendido que es todo lo que ha querido decirnos imagínate las dosis que recibían esos apóstoles Cristo dejó en el santo evangelio dejó luz gracia y alimento suficiente para la iglesia hasta que el vuelva es decir dejó una bodega con alimentos para miles y miles de años y lo que hizo frente a los apóstoles fue abrir las puertas de esa bodega y decirles bueno ahí está eso o sea que siente la mente humana frente a esas montañas de luz frente a esas montañas de sabiduría frente a esos océanos insondables sabemos un poquito lo que ellos sintieron donde lo sabemos en el capítulo 21 del evangelio de san juan que encontramos encontramos estas palabras este es el discípulo que ha escrito estas cosas para que ustedes sepan que tienen vida en su nombre muchas otras cosas hizo Jesús creo que si se pusieran una por una no cabrían los libros en el mundo no cabrían los libros en el mundo o sea que ese discípulo amado evidentemente vio las bodegas vio aquí hay aquí hay alimento para toda la vida para todos los siglos y para toda la eternidad y esa es una exigencia interior muy grande muy grande muy muy grande entonces eso quiere decir que la inteligencia de estos hombres vivía en una especie de asombro permanente a veces en la incapacidad en la absoluta incapacidad de comprenderlo tanto que el mismo Cristo les dijo lo que yo hago ustedes ahora no lo pueden entender lo entenderán después y en la última cena les soltó esto muchas más cosas muchas más tendría para decirles ustedes no pueden ahora con ellas el Espíritu Santo les irá dando sus dosis ahora no pueden con eso entonces fíjate las exigencias interiores a donde nos llevan exigencias interiores son el abandono o sea la confianza el desapego también en términos afectivos y emocionales el llamado a la perfección y una doctrina difícil una doctrina difícil nuestro papel no es predicar de una manera banal tampoco es predicar de una manera complicada nuestro papel como servidores de la palabra hermanos sacerdotes no es la banalidad banalidad es decir lo obvio banalidad es quedarse con los temas de moda banalidad es como ya denunció el Papa Benedicto reducir el Evangelio a una moralización de portense bien que cada uno se porte bien a ver cada uno juicioso en su sitio banalidad de reducir el Evangelio a la moralización a la trivialidad al tema de moda a lo ya conocido no nuestra predicación no puede ser banal pero nuestra predicación tampoco puede ser innecesariamente complicada dejando a la gente sin alimento entonces como tendría que predicar uno uno tiene que predicar de manera de manera que se entienda lo suficiente como para saber que hay más por entender esa es la mejor definición que he encontrado se la repito como ha de ser la predicación de un sacerdote debe ser tal que se entienda lo suficiente como para saber que hay más por entender o sea nuestra predicación tiene que ser al mismo tiempo plato fuerte y aperitivo de más tiene que ser nutritiva pero a la vez tiene que dejar con ganas de más decía la doctora de Siena cuanto más uno te come más hambre tiene de ti así debe ser la buena predicación de un sacerdote que nadie se vaya de tu templo parroquial de tu capilla de la celebración de la Eucaristía que nadie se vaya sin quedarse con algo que nadie se vaya te hay que dar alimento pero hay que debe entenderse lo suficiente como para que la gente sepa hay más por entender esa es la clave que más exigencias hace Cristo hay las exigencias interpersonales era fácil ese grupito nada envidiosos oportunistas conflictivos conflictivos agresivos es decir cualquier parecido con un presbiterio es pura coincidencia no verdad no era un grupo fácil a veces cuando se hacen catequesis de primera comunión se cae en una superficialidad que a mí por lo menos me preocupa que es la Eucaristía queridos niños la Eucaristía es la comida con los amigos de Jesús esa es una trivialización que raya en lo insoportable por muchas razones en primer lugar porque en la Eucaristía hay que destacar siempre y como primero el elemento sacrificial estamos en comunión con el sacrificio del Calvario ya eso quita la trivialización en segundo lugar porque esa expresión los amigos de Jesús los niños como la entienden la entienden como sus reuniones con sus amigos los jóvenes como lo entienden como las reuniones con sus amigos y una jovencita quien invita a una comida o a una fiesta en su casa pues a sus amiguitas y a sus amiguitos que le caen bien y con los que sabe que va a estar a gusto eso no corresponde al grupo de los apóstoles Cristo no invitó a los apóstoles porque porque eran los que le caían bien porque con este me entiendo con este me entiendo este tiene unos chistes buenísimos este canta como nadie aquí vamos a hacer un equipo ese no fue el criterio el criterio no fue ese de hecho estos apóstoles eran divergentes había gente de izquierda y gente de derecha donde se nota eso quienes eran los de izquierda Simón el Celote o Celota era de izquierda quien más Judas Iscariote se sabe que era de izquierda está claro y quienes eran de derecha bueno de derecha ante todo era Mateo Mateo era colaboracionista Mateo estaba ayudando al imperio entonces Jesús pone en el grupo de sus apóstoles a un ex colaborador del imperio con un guerrillero contra el imperio a ver vosotros a comer del mismo plato eso no era fácil así los formó Cristo desde desde la ascensión y desde la diversidad entonces por eso no me gusta la expresión los amigos de Jesús porque nos presenta una cuestión idílica una cuestión medio romántica medio rosada que no corresponde a la realidad esto muy fresa eso no se llevaban demasiado bien estos apóstoles usted sabe que en un momento dado ya el par de oportunistas Santiago y Juan fueron donde Cristo otros dicen que peor que fue la mamá la que fue donde Cristo le dijo a Cristo bueno a ver favorcito cuando llegues a tu reino porque todos estos se aguantaban lo que se aguantaban porque ellos sentían que estaban haciendo una inversión a largo plazo ellos sentían por ahora me toca comer esto pero 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 esto se acaba y ya vendrá otra cosa por ahora me toca dormir en estera o en el suelo después ya veré yo donde duermo ellos tenían sus cuentas tenían sus codicias y por eso cuando ya vieron que ya iba a despuntar de un momento a otro el reino de Dios entonces ahí fue donde Santiago y Juan dieron el zarpazo vamos a asegurar puestos señor cuando llegues a tu reino quiero tal vicar esto quiero quiero estar a tu derecha quiero estar a tu derecha quiero estar a tu izquierda ese era el grupo de Jesús hubiéramos resistido ahí mi conclusión personal porque hay que ser humilde cierto hoy es el día de penitencia y de reconocer los pecados mi conclusión personal es yo no hubiera aguantado en ese grupo mire con todas esas exigencias exteriores interiores e interpersonales aguantar ahí no era fácil Cristo se dio cuenta que los estaba entrenando si consta en la biblia también donde dice en el discurso después de la última cena en San Juan por allá en el capítulo que será eso como 14 vosotros sois los que habéis soportado conmigo mis pruebas él se daba cuenta de que era duro era difícil más fácil le quedaba José de Arimatea José de Arimatea iba visitaba les llevaba por ahí unos dátiles unas naranjas y se devolvía y dormía en su casa los otros si quedaban allá discutiendo porque discutían sobre quien es el primero porque todas las otras codicias todo lo demás que podía ser apetecible a ojos humanos ya Cristo se lo había quitado comodidades no había dinero no había fama no había entonces les quedó esa apetencia por el poder las exigencias de Cristo son muy altas con otro agravante Cristo los corregía en público si hay algo duro es que uno lo corrigan en público a veces es humillante y Cristo los corrigió en público más de una vez estos apóstoles fastidiados de tanta señora canzona señoras con niños niños que lloran señoras con más niños niños y más niños y llegan ahí rabí rabí bendíceme a mi hijo y apenas a una se le ocurre a todas se les ocurre eso es así a todas se les ocurre entonces los apóstoles ven la invasión de señoras y niños y entonces dice la película española ea detenedlos y empiezan los apóstoles que no que no no molesten al maestro no molesten al maestro en realidad no nos molesten a nosotros claro eso pasa siempre con los mandos medios siempre ponen como pretexto el obispo detenedlos no no el maestro está cansado el maestro cuando suena allá atrás la voz del maestro déjenlos los desautorizó sigan entonces es duro es un entrenamiento fuerte cristo los llevó al límite una muy simpática es juan capítulo 6 no cuando la multiplicación de los panes esa es maravillosa 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 señor ya llevan tres días contigo despídelos no ese no es en juan yo creo que ese es en marcos me disculpan que falla la memoria a veces despídelos que vayan y se compren que vayan y se compren ellos tiene apariencia de caridad no ya llevan tres días están cansados pero el verdadero propósito cual era ellos tenían ahí su comidita y les dice jesús dadles vosotros de comer ay 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 imagínense uno tres días en ese régimen de gente enferma gente sudada los que no están enloquecidos están poseídos tres días en esas ya esta gente estaba al límite es que Jesús los llevaba al límite y lo único que les había quedado era una comidita por ahí una comidita si es Juan 6 gracias y entonces dadles vosotros de comer se dio cuenta se dio cuenta de lo que traíamos no, no señor esto no alcanza mejor despedirlos que coman bien por ahí hay unas tiendas buenas que han recomendado por ahí y a este hombre se le ocurre multiplicar panes ¿no? que cosa terrible ese Jesús es terrible terrible terminemos yo creo que ya la idea está clara terminemos hablando de las exigencias apostólicas las exigencias apostólicas son sobre todo además de lo que ya hemos dicho el estar en medio de rechazos el tener que enfrentarse a Satanás el tener que enfrentarse al diablo y no siempre vencer acuérdate que hubo casos de posesión que no pudieron resolver el enfrentar rechazo cuando vayan a una población y los rechacen si el mundo os odia sabed que me odio a mi primero enfrentar el rechazo exigencias apostólicas la lucha contra el demonio y el tener siempre siempre a la gente pidiendo más pidiendo más pidiendo más la gente no se cansa de pedir y siempre sale otro enfermo y siempre sale otro caso y siempre sale otro problema y cuando ya uno no puede más padre si me pudiera dar un consejo realmente las exigencias apostólicas son muchas y a todas estas aquí en el tímpano aquí en el tímpano resonando el sermón de la montaña cuando ya esta pobre gente sentía que ya no aguantaba más entonces jesús les hacía la meditación de la noche y recordad sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto buenas noches ese era el entrenamiento es decir jesús los llevó al desierto vivir con jesús era un desierto más duro que el de Juan Bautista el de Juan Bautista no tenía todo esto jesús los llevó al desierto y les llevó a conocer su propio corazón y terminó de desnudar ese corazón a la hora de la cruz gloria al padre al hijo y al espíritu santo de desnudar el de el de el de el de el de el de Gracias.